Hola, gracias a mis saludos. Esta vez vamos a hacer la segunda parte de modelación hidrológica con CUSOAC+. Hoy específicamente vamos a tratar el tema de unidad de respuesta hidrológica. Bien, mi nombre es Marcelo Portugués. Iniciamos entonces. Antes de empezar justamente a poder correr el modelo, es importante que nosotros tengamos los mapas de cobertura y uso del suelo. Y adaptarlo a las codificaciones, clasificación de uso del suelo, adaptarlo al SWAT. Aquí menciono algunas simbologías comunes o por defectos usados. Acá hay una adaptación ya que tenemos justamente para este mapa, para la cuenca de Río Cañete. Acá están los números y a quienes corresponden. Igual, de igual manera para los mapas y suelos, también existe una codificación de suelo, ya sea a nivel global, a nivel FAUS. Depende de qué tipo de codificación se va a utilizar. Entonces también hay que contar con ese tipo de mapa para poder correr el modelo. Bien, entonces ahora vamos a continuar nosotros con nuestro modelo. Y nuestro modelo lo tenemos acá. Bien, ahí lo tenemos nuestro modelo. Y nos quedamos justamente en esta parte. Bien, ya tenemos la cuenca delimitada. Ahora vamos a crear la unidad de respuesta hidrológica. Entonces, como yo les decía, es importante que nosotros tengamos un mapa de suelo. Voy a jalar ese mapa de suelo que ya lo tengo creado, ya. Justamente acá, donde dice, cobertura, cañete. Y de suelo, textura de suelo. Perdón, acá, mapa de suelo. Y acá lo jalo, suelo. Bien. Ahora, hay unas codificaciones que uno debe tener ultramen previamente. Como les mencionaba anteriormente, nosotros podemos encontrarlo justamente, a ver, en esta parte. Bueno, en esta parte. Acá está. Aquí tenemos, por ejemplo, la codificación para las coberturas del suelo. Está en la codificación. Tenemos las codificaciones para textura de suelo. También podemos tener acá textura de suelo. Bien, esto es lo que uno ha ido preparando. Bien, entonces, esto hay que enlazarlo. Voy a jalar justamente del uso, el archivo de un archivo tipo CUS, C, S o bueno. Entonces, navegamos hasta modelando. Y acá estamos, cuenca, a ver. Vea, cuenca o suelo. Eh, ahí jalamos. El siguiente también es de suelo. Cada vez un archivo C, S, V, suelo. Bien. Y eso vamos a enlazarle a la base de datos. A la base de datos que tiene el modelo SWAT. ¿No? Antes de empezar, miren. Ustedes van a observar que el SWAT, si ustedes entran donde ustedes están modelando. Bueno, en este caso estoy trabajando acá en, sí, el CUS, y acá donde dice modelos hidrológicos. Modelando. Y dentro modelando hidrología. Bueno, y acá tenemos, miren. Acá tenemos nosotros la base de datos. Esta de acá es, digamos, una base de datos local del proyecto. Y esta de acá es a nivel global, ¿no? Entonces, aquí hay algunas informaciones a nivel global en esta base de datos. Y acá tenemos a nivel local. En nivel local podemos ya ver que se cargó la base de datos, por ejemplo. A ver, acá tenemos un... Un... Data. Aquí, por ejemplo, tenemos un... Un modo global. ¿Dónde está el global? ¿Dónde está el global? Ah, estaba pasando al otro. Aquí era. Entonces, aquí está, ¿no? Miren, un modo global. Esta parte. Si nosotros observamos aquí en la tabla atributo. Acá está global. Vemos, miren. Acá tenemos la información. Justamente voy a... Voy a amarrarme a esta base de datos. Porque, miren, acá están los suelos. Y acá están las características de cada tipo de suelo. Incluso aquí vemos el grupo hidrológico, ¿no? Y así el grupo A, B, C, D, ¿no? Bien, entonces, a este voy a removerlo. A esta base de datos me voy a conectar. Listo. Entonces voy a... Sigo con un modelo. Y acá lo conecto justamente al uso del suelo global. Bien. Listo. Acá voy a... Voy a... A seleccionar justamente... En la primera parte se generó este tipo de mapa. Justamente este mapa es para... Que se genera alrededor de los ríos. Para que ahí no se genere lo que es unidad de respuesta hidrológica, ¿no? Ahí. Voy a incorporar pendientes. Voy a darle 5. Y voy a darle 10. No. Podría darle más. Pero ahí es en esos rangos. Bien. Esos rangos de pendientes los que tenemos entonces. Bien. Esos rangos de pendientes podemos ver. Entonces el tercero. Ahí está. Bien. Voy a generar. Y voy a decir que... Bueno, el porcentaje mínimo que sea del total del área que se puede leer sea un 2%. Vamos a leer entonces estos archivos. Picamos allí. Esperamos que el programa procese. Puede tardar unos minutos. Todo va a depender también pues de la cantidad de datos que podamos tener a nosotros. Bien. Bien. Está colgando el modelo. Bien. Ahí está colgando el modelo. Bien. Ahí está colgando el modelo. Entonces estamos trabajando con 11 cuencas. Entonces cantidad de ríos dice 103. Y full o sea el total de unidad de respuesta de hidrológica que se ha contado 3592. Entonces esto acaba de crear. Acá tenemos por ejemplo. Bueno acá tenemos. Han creado los mapas. Tenemos acá el de uso de suelo. Ya lo he reconocido. Bien. Tenemos acá. A ver. Otro mapas. Acá está de pendiente. Es lo pendiente. Y acá tenemos por ejemplo la unidad de respuesta hidrológica que está acá. Vamos a ver cuánto se ha podido encontrar. Entonces en total han encontrado 3770. Los rango que se tiene. Bien. La cuenca también podemos ver acá. Como está quedando ya la cuenca. Ahí está la cuenca. Ya. Vamos a enumerarlo. Bien. Sigamos acá. Entonces voy a. Voy a. A generar acá. Bien. Podemos inclusive cortar algunos otros suelos. Podemos agregar otros suelos. Entonces eso también es otra opción que se pueda trabajar. Ya. Eh. Ahora vamos a ver cuál es la parte. Bueno. Vamos a filtrar por. Por la predominancia. Si es suelo. O textura. Este. Cobertura de suelo. De la cobertura. Suelo o pendiente. ¿No? Entonces. Es. Es el. Digamos. El umbral que pueda tener. Y el porcentaje que podemos trabajar con cada uno. ¿No? Entonces miren. Si en otro. Podemos. Bueno. Por defecto. Lo dejamos ahí. En el valor que tiene. Si tiene un 39%. ¿No? Como mínimo. Entonces. Es sería. Va a predominar. Digamos. Un área. Donde van a ver. Los tres componentes. Ya sea. Suelo. Suelo. Cobertura. Y pendiente. ¿No? Y acá. Una permeancia de 32%. Y acá 33%. ¿Bien? Entonces. Vamos a correr acá. Crearían la unidad de refuerza hidrológica. Comenzamos a correr. Estos valores. Ustedes podrían ir ajustando. ¿No? De repente aquí dice. No. Yo quiero que. Que el mínimo de suelo que haya. No sea tan pequeño. Sea el 50%. Entonces. Puedes poner 50%. ¿No? Y así. Pues ajustando. Cada uno de estos valores. Mmm. Bien. Entonces. En este momento. Ya nosotros. Bueno. Se ha. Trabajado sobre. Realizado sobre 3000. Bueno. Aquí mejor vamos a verlo. Mire. Unidad de respuesta hidrológica. Unidad de respuesta hidrológica. Inicialmente. Tenían. 3770. Y al hacer ese filtrado. De 3770. Queda 3592. Y así se puede ir haciendo los filtrados. Para cada uno de ellos. ¿No? Tenemos acá los. Los canales alrededor. Los diseños. ¿No? Diferentes codificaciones. En todo el área de estudio. ¿No? Tenemos por ejemplo. Acá está la cuenca. En esta parte está la cuenca. Y ya podemos ver. Más características. No solamente su área. Sino también su pendiente. Su longitud. Etcétera. Entonces. Inclusive. La ubicación. De los puntos. Una ubicación. Punto. Punto de salida. De cada su cuenca. ¿No? Tanto como la longitud. De la elevación. ¿No? Con elevación mínima y máxima. En ese. Esa cuenca. ¿No? Bien. 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 Como podrán observar. Ahora. Ya tenemos listo. ¿No? Miren. Nuestro. Mapa de unidad de repuesta hidrológica. ¿No? Entonces. Quedaría así de esta manera. Para comenzar ya. A modelar. Como les decía. A ustedes. Eh. Ustedes pueden seguir. Pueden seguir afinando. Lo que es la. Unidad de repuesta hidrológica. Bien. Lo voy a dejar ahí. Eh. Ya el siguiente video. Vamos a continuar. En. Con el paso 3. Bien. Listo. Voy a. Voy a grabar entonces este proyecto. Y si mira. Voy a grabar el proyecto. Fue. Ok. Listo. Bien. Entonces será hasta la próxima. Ahí lo dejo. Por un.